canaltro.com Hola televidentes del Canal TRO, muy buenas a apreciar a ustedes bienvenidos a esta emisión de Oriente Noticias donde hablaremos de un tema puntual, la delincuencia urbana. La delincuencia que viene azotando realmente a las principales capitales del país, Norte de Santander, Cúcuta, Ocaña, Pamplona y algunos otros municipios de esa región no se escapan de esta situación que se registra día a día. Nosotros como medio de comunicación tanto en Oriente Noticias como en región hemos sido testigos de la queja continua de la comunidad en general por estos hechos que se registran en nuestra región Norte Santanderiana. Por ello, dedicaremos a este espacio de Oriente Noticias a hablar sobre esta situación en especial. Televidentes, vamos a iniciar con una información especial que nos tiene preparado en este momento nuestro periodista Samir Castillo. Él nos hablará sobre esta situación de inseguridad que se está viviendo en la capital de Norte de Santander. Samir, muy buenas tardes. ¿Cuál es la situación y cuál es la percepción que en ese momento hay en la capital Norte Santanderiana, en esa zona de frontera, cuando hablamos de delincuencia? Buenas tardes. Astrid, buenas tardes. Pues la percepción de inseguridad en diferentes sectores neurálgicos de Cúcuta son altos. Visitamos la comuna 9 y 10. Hablamos con la líder comunal del barrio Elén, en donde nos encontramos en este momento ubicados. Y ella coincide en que el tema del microtráfico, de hurto y de la presencia de personas extrañas ha alterado la calma de sus ciudadanos. Estamos pésimamente aquí pues invadidos de toda la inseguridad. Hay muchos atracos, robos y también mucha venta de consumo de droga. También se le hizo un llamado al señor alcalde hace poco que tuvimos una reunión y con la policía nacional le tuvimos, entonces le exigimos, le pedimos el favor que nos trajeran un caimóvil para acá, para nuestro barrio. De otra parte, el líder comunal del barrio Alfonso López, que pertenece a la comuna 10, dice que el tema del microtráfico es tan alto que ha recibido amenazas por trabajar mancomunadamente con la policía para evitar que este tipo de acciones delictivas se presenten en este sector de Cúcuta. Pues hay mucho microtráfico en nuestras zonas. Ahí va, hay presencia de personas, como le digo, hasta inclusive personas que nunca han recibido en nuestro barrio, es la que viene haciendo esos trabajos. Entonces, sería bueno, como le hemos dicho a la policía, más y también a mayores operativos en nuestros parques, en nuestros escenarios deportivos. Pues lo que coinciden los líderes comunales, presidentes de Junta de Acción Comunal y ediles de diferentes sectores de la capital norte santandereana es que se necesita el aumento del pie de fuerza y los patrullajes, sobre todo en puntos neurálgicos, porque a cualquier hora del día, dicen ellos, están robando y la presencia de personas extrañas altera la calma de los habitantes. Usted, Astri, continúe con más información en estudio. Muy buenas tardes. Samira, usted también, muy buenas tardes y gracias por ese completo informe. Desde una de las comunas que, lamentablemente, hay presencia de delincuencia común. Hay analistas, con los cuales entablaremos conversación más adelante acá en Oriente Noticias, que han señalado de esta crítica situación que se presenta en algunos barrios de la capital norte santandereana y que le han demostrado a las autoridades que sí hay una gran problemática de presencia de grupos delincuenciales. Hablamos con el secretario de Víctimas y Postconflicto de Norte de Santander, quien hizo un pequeño balance de lo que está ocurriendo en las principales ciudades de esa región, cuando hablamos de delincuencia urbana. Bueno, esto tiene muchas variables. Una, la poca generación de ingresos. Dos, estructuralmente la cultura de la ilegalidad. Y tres, pues el tema de frontera. Esas tres anteriores hacen que nuestra ciudad, el área metropolitana, se convierta muy fácilmente en un aumento delincuencial y de sectores de violencia. Aquí entonces hay que comenzar a hacer planes de prevención, pero sobre todo que apunten a que las tres variables que mencioné puedan ser superadas. Generación de empleo, evitar información de violencias y manejo de conflictos y obviamente controlar el paso fronterizo. Pues esta situación va a ser analizada en el transcurso de nuestra emisión de Oriente Noticias. El objetivo es poder dejar en claro qué es lo que está ocurriendo en nuestras regiones, pero sobre todo también encontrar el cómo lograr que esto disminuya, que estas cifras de hurtos, que estas cifras de extorsiones, que estas cifras de hechos delictivos que se están desarrollando en cada uno de los barrios en nuestra ciudad, de Ocaña, de Pamplona, de Tibú, de otros municipios de Norte de Santander, pues comiencen a descender. Por ahora los invito a que vayamos a un mensaje publicitario y de gran importancia, porque nos vamos a tejer futuro desde el municipio de Girón, Santander. Bueno, y ahora vamos a darle continuidad a ese importante tema que estamos trabajando hoy en Oriente Noticias. A esta hora de la tarde le damos la bienvenida y un saludo muy especial al comandante de la Policía del Norte de Santander, al coronel George Quintero, que muy amable desde su despacho en la Policía del Departamento, ubicada acá en la capital de Norte de Santander, pues nos atiende a esta hora para poder entablar con él una conversación directa y poder aclarar algunas cosas que se están presentando en las ciudades de la región. Coronel, muy buenas tardes y a ustedes gracias por ser parte de Oriente Noticias hoy. Astrid, muy buenas tardes a todas las personas que nos están observando en el día de hoy. Coronel, muchas gracias. Gracias. ¿En qué momento la delincuencia empezó a tomar más fuerza en ciudades y municipios de Norte de Santander? ¿En qué momento usted, como comandante de la Policía del Norte de Santander, brinda un análisis sobre esta situación que se registra, lamentablemente, en algunas localidades norte-santanderianas? Bueno, entre los 34 municipios que tenemos en el departamento, hemos observado una aparente calma y una disminución especialmente en el tema de homicidios. Con relación al año pasado, nosotros para la fecha llevamos 44 homicidios, en este momento solamente llevamos 30, 14 casos menos, que es importante esa cifra, especialmente en algunos sectores y en algunos sitios que el año pasado ya han sido complicados en la parte del Catatumbo. Coronel, ¿podríamos llamarlo a ese un fenómeno, un fenómeno social que se está presentando en nuestras ciudades? Porque para nadie es un secreto que antes se vivía de alguna u otra manera un poco más tranquila, la percepción de inseguridad no era tan alta en las ciudades. ¿Podríamos decir que es un fenómeno la delincuencia que se vive en ese momento en las ciudades? Bueno, se tienen identificados grupos especiales, digamos, de atención de nosotros, como son el ELN en algunos sectores de nuestro departamento, igualmente los pelusos que operan también en algunas partes del Catatumbo, sin desconocer algunas cabeceras del municipio donde hemos encontrado delincuencia común que estamos contrarrestando y especialmente tienen que ver con todos los delitos de seguridad ciudadana. Coronel, ¿usted cree que el hecho de estar norte de Santander en una zona fronteriza es una de las cosas que afecta realmente a esa región y que genera que se presente este tipo de situaciones con la delincuencia? Tenemos diferentes situaciones en el departamento, el tema de la frontera es importante, son 423 kilómetros que tiene el departamento, igualmente tiene un tema de economías delictivas, como es el contrabando, como es el tema de la carne, como es el tema también de grupos irregulares, pues para nadie es un secreto que el departamento también ocupa el segundo lugar a nivel nacional con relación a cultivos ilícitos a nivel de Colombia. Coronel, tanto la Policía de Norte de Santander como la Policía Metropolitana de Cúcuta han presentado a los medios de comunicación diferentes balances sobre la delincuencia, sobre las situaciones de irregularidades o situaciones de peligro que se ponen en ese momento en tele de juicio en las ciudades de Norte de Santander. Ustedes hablan de disminución en comparación al año 2016, pero ¿por qué cree usted que hay esa percepción de inseguridad en la comunidad, en medio de la sociedad? El departamento de Norte de Santander está tratando de mejorar, que la gente se acerque a las estaciones de policía para denunciar, estamos fortaleciendo los frentes de seguridad, estamos trabajando en muchas ciudades con relación a la comunidad, sobre todo los frentes de seguridad y lo que tiene que ver con los apoyos de intervención a algunas poblaciones que están focalizadas en algunos delitos. Coronel, ¿qué análisis le dan a ustedes entonces realmente a lo que se está presentando en Norte de Santander básicamente, la delincuencia común? ¿Qué análisis entrega la policía al respecto? Se tienen identificados de acuerdo al índice de denuncias y a las situaciones que se presentan tres puntos importantes. El primero que es Pamplona, por ser una parte estudiantil, donde se presentan contravenciones, donde hemos aplicado el Código Nacional de Policía, esto nos ha mejorado la percepción de seguridad, no solamente en la parte de Pamplona, sino también en la zona rural. El segundo sitio son las diferentes intervenciones que se vienen manejando en una ciudad tan grande como es Ocaña, donde se han realizado diferentes, digamos, operaciones, no solamente en el tema de los hurtos, sino también en temas de narcotráfico y en grupos irregulares. El otro punto que tenemos nosotros es Tibú, donde también nos genera algunas situaciones especiales de seguridad ciudadana y donde ya se está trabajando mancomunadamente con la alcaldía, con la misma Policía Nacional, generando unos planes especiales en esta jurisdicción de nuestro departamento. Coronel, ¿qué pasa en los barrios? ¿Por qué cree usted que se están creando grupos delincuenciales? En nuestro departamento operan en este momento los diferentes frentes del ELN, igualmente que los gaopelusos, que son los que en algunos sectores se están identificando como gaopelusos, y también hemos detectado en Ocaña algunas organizaciones delincuenciales que se dedican a algunos hurtos en Pamplona y específicamente también en Tibú. De hecho, ya se vienen adelantando procesos investigativos que hemos mostrado en lo que ha corrido el año diferentes operativos que se han realizado. Entonces, Coronel, ¿qué debe hacer la población en frente a estos hechos? O sea, ¿qué debe hacer la población civil frente a este tipo de situaciones que se vive en los barrios de muchas ciudades y municipios de Norte de Santander? Esta alianza entre policía y comunidad es de vital importancia. Yo creo que ha sido algo muy acertado. La gente nos ha colaborado en muchas partes de nuestro departamento, dándonos información, apoyándonos con algunas informaciones que tenemos y también aplicando todas las herramientas tecnológicas que tenemos en este momento para poder lograr la captura de algunos delincuentes. Es de vital importancia, tenemos un plan de recompensas también, tenemos un plan de información con absoluta reserva y ya la gente ha venido hablándonos y nos ha hecho llegar informaciones que de alguna u otra forma son importantes para las investigaciones que ya se tienen. Coronel, ¿usted cree que el Código Nacional de Policía en algún momento comenzará a mejorar un poco esas cifras o esta percepción de inseguridad que hay en las ciudades de Norte de Santander? Es importante entender que desde el 31 de enero que entró en vigencia nuestro Código Nacional de Policía hemos disminuido unos ítems importantísimos en la estadística en el tema de homicidios, han disminuido no solamente en el departamento de Norte de Santander sino a nivel país. Segundo, hemos encontrado también una disminución importante en el tema de lesiones personales que estábamos disparados el año pasado para esta misma situación. Y en la aplicación y corrección de algunas costumbres que estábamos haciendo ha mejorado en el tema de espacio público, en el tema de los establecimientos públicos que hemos cerrado en algunos municipios y que es importante tener esa herramienta porque hay menores de edad ya o porque se está infringiendo. Solamente también el comparendo pedagógico ha orientado a muchas personas para que ya no saquen mi bote en la basura en diferentes sitios donde lo deben hacer o por lo menos lleven bozar su mascota cuando tiene que llevarla a los diferentes parques o recoja también sus excrementos en la situación. Esas actividades de alguna otra forma han generado también una calma en diferentes partes de nuestro departamento. Coronel, hay ciudades como Caña y Pamplona a donde hace unos años atrás no se escuchaba hablar del hurto de motocicletas, del hurto de personas de sus celulares, de sus pertenencias, que ingresaran a locales comerciales a cometer hurtos. ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora registramos nosotros casi todas las semanas algún hecho delictivo que se presente en estas ciudades que antes eran tranquilas? Es importante entender la extensión y la dinámica que maneja cada uno de estos tres municipios que me nombran específicamente Ocaña, una ciudad importantísima de nuestro departamento donde tiene economía, donde maneja un diferente sectores financieros, donde de alguna u otra forma también tiene unas fronteras con otro departamento y que es importante. A nivel de Pamplona también la densidad y el número de población que se presenta también en temas de seguridad ciudadana y específicamente también Tibú, donde está moviendo muchas personas hacia esas jurisdicciones, donde hay unos asentamientos en los últimos años porque ya está volviendo la gente otra vez a Tibú, a los cascos urbanos para manejar su comercio, para manejar su transporte, para manejar, digamos, todo lo que tiene que ver con el normal desarrollo de una ciudad o de un municipio. Como comandante de la policía del departamento, coronel George Quintero, ¿qué le puede decirle la ciudadanía? ¿Cuál es su mensaje directo para poder decirle a la comunidad en general cómo debe afrontar la delincuencia común en cada uno de sus municipios? Hay que seguir buscando el fortalecimiento de las instituciones que tienen que ver con el tema de seguridad, no solamente la policía es la que puede brindar seguridad, también tenemos diferentes entidades que apoyan esta actividad, las alcaldías, la misma gobernación, con sus diferentes planes que vienen manejando. Pero es importante que la gente se acerque a la policía, estamos ganando todas estas actividades de confianza con nuestra ciudadanía y la idea es que ellos se acerquen a nosotros. Tenemos líneas directas, tenemos el acercamiento en los diferentes programas, ustedes lo pueden hacer con nosotros y confiar más en su policía. Pues, coronel George Quintero, comandante de la Policía de Norte de Santander, a usted mil gracias por atendernos a esa hora de la tarde, hoy domingo, para hablar sobre este importante tema, sobre todo por esta situación que tantos ciudadanos necesitan en ese momento escuchar, que las autoridades brindaran la tranquilidad que tanto necesitan en sus barrios. A usted, gracias por estar con nosotros. Astrid, muchas gracias a usted y a todas las personas que nos están escuchando en esta tarde. Coronel, a usted mil gracias y por supuesto también a las autoridades en general, a la Policía Metropolitana que ha desarrollado alguna implementación de estrategias por parte también de la Alcaldía de Cúcuta para mejorar la tranquilidad o para mejorar de alguna u otra manera la calidad de vida de los habitantes en los diferentes barrios de nuestro departamento. Nos vamos a una pausa comercial, Televidente, y si ya regresamos con más de Oriente Noticias, cuando estamos hablando de delincuencia urbana, el por qué se da, cómo afrontarla y qué se espera para el futuro en nuestro país sobre este tema. Ya regresamos. Televidente, gracias por continuar con nosotros. Estamos en este especial de Oriente Noticias, hablando de delincuencia común en cada uno de nuestros municipios y ciudades de Norte de Santander. Ahora vamos a conocer cuál es la percepción que tienen en ese momento los que hacen parte del Instituto Nacional Penitenciario. Personas que vienen trabajando en las diferentes penitenciarías o cárceles del país y sobre todo en Norte de Santander, a donde llega la delincuencia, a donde llegan aquellas personas, tanto hombres como mujeres, que son capturadas por las autoridades porque están cometiendo ilícitos o hechos delictivos en nuestras ciudades. ¿Cuál es la percepción que en ese momento tienen los integrantes del sindicato? Pues Carlos Ramos, que hace parte de este sindicato del INPEC, habla al respecto a CanOriente Noticias. No es en vano reafirmar que la situación de seguridad que vive este departamento, especialmente la ciudad de Cúcuta y Ciudad Metropolitana, es una situación gravísima. Nosotros hemos rechazado las afirmaciones del ministro del Interior, del ministro de Defensa y de los mismos entes territoriales, quienes han afirmado que es un tema de percepción. No, esto no es un tema de percepción, esto es un tema de realidad. Los índices de homicidio, los índices de amenaza, los índices de secuestro, los índices de extorsión han incrementado, pero de manera muy considerable, en los últimos meses en la ciudad de Cúcuta. Las causas, pues ya tendrán que determinar las autoridades, pero sí es algo que tiene bastante preocupado a los líderes sociales, a los líderes sindicales, a las comunidades, a los líderes comunales y a toda la sociedad en general. Bueno, escuchamos entonces a Carlos Ramos, quien hace parte del sindicato del INPEC, acá en Norte de Santander. Pero, ¿cuál es la percepción? ¿Cuál es la realidad que en ese momento viven los socañeros? Para eso establecemos contacto a esa hora de la tarde con Raúl Rolando Castro. Raúl, muy buenas tardes. Gracias a usted por estar a esa hora con nosotros y cuéntenos, ¿qué dicen los socañeros? ¿Cuál es la percepción que hay en materia de inseguridad o de seguridad en esta ciudad de Norte de Santander? Muy buenas tardes y adelante. Astrid, muy buenas tardes. Pues realmente en Ocaña la gente siente que la inseguridad se ha tomado todos y cada uno de los rincones. Por más esfuerzo que realicen las autoridades, la gente no mantiene esa percepción de seguridad. Aquella ciudad con comportamientos decorosos y de gran tranquilidad quedó en el pasado. Esa es la afirmación recurrente de los ciudadanos que se manifiestan perplejos al conocer los delitos que a diario se apoderan de nuestras calles. Lástima a nuestra Ocaña. Lástima a nuestra querida y amada Ocaña. Nuestros tiempos atrás, las señoras muy elegantes salían con sus joyas, con sus buenos bolsos, a lucirlos y a caminar por las calles. Ya eso no se puede. Ya estamos sin autoridad, estamos sin seguridad en Ocaña, estamos viviendo una intranquilidad terrible. Ya no hay lugar ni hora vedados para los delincuentes que hacen hasta lo inimaginable para alcanzar su cometido. No, terrible. Y además con el código que supuestamente uno debe tener un arma en la casa, pero ya creo que ya debe tener uno la arma porque si uno va a dejarse matar en la misma casa no me parece como que justo y las autoridades no están haciendo absolutamente nada. Todo es que, no sé, la inseguridad totalmente para el sector rural. Muchos destacan la labor de las autoridades e invitan a que entre todos aportemos a mejorar la seguridad de la región. Pero es que también la gente debe contribuir porque estamos ya en Ocaña, el Ocaña de antes, el Ocaña seguro, el Ocaña tranquilo, ya eso se fue, ya eso se acabó. Estamos en un Ocaña convulsionado donde nos ha llegado mucha gente buena, también mucha gente indeseable. Para la Policía Nacional, ser prevenidos ante el delito es factor fundamental para evitar ser víctimas de los delincuentes que hasta en sus pintas engañan. Pero es importante aclarar a la comunidad de que la prevención es lo más importante. Si la persona va a salir del banco de manera inmediata y no va a esperar el servicio de policía, pues nosotros estamos haciendo el trabajo de decirle espere la patrulla de policía porque no sabemos en qué momento puede estar actuando la persona. Ustedes saben perfectamente de que hay mujeres bien vestidas, de buen hablar, quienes son las que están marcando a las personas. Entonces no hay que confiarse de nadie frente a estos hechos. Lo que todos anhelan es que se controle la seguridad urbana que se está viendo alterada al minimizarse el histórico conflicto que se vivió en las zonas rurales. El llamado de la ciudadanía es a que las autoridades asuman un mayor compromiso con la seguridad del municipio de Ocaña y entre tanto las autoridades recomiendan a la comunidad contribuir con las autoridades en las denuncias oportunas para erradicar los hechos generadores de violencia en esta zona del país. Desde Ocaña, en el norte de Santander, con la Cámara de Jesús Zúñiga, Raúl Rolando Castro, para Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Pues Raúl Rolando, gracias a usted por esa información. Ahora nosotros vamos a establecer contacto con Dolly Xiomara Niño. Pues en la ciudad de Pamplona, a donde también se vivía una relativa calma, últimamente hemos sido testigos de algunos hechos delincuenciales que se registran en esa ciudad. El hurto de motocicletas, el hurto a personas que van por las calles, el ingreso de delincuentes a locales comerciales, hacer también de las suyas. Ese también es el panorama que se vive en la ciudad mitrada. Dolly Xiomara, muy buenas tardes. Adelante usted, ¿qué dicen los pamploneses al respecto? Gracias, buenas tardes. Hemos consultado cuál es la percepción de seguridad que tienen los ciudadanos que habitan en el municipio de Pamplona. Para eso hemos consultado a dos periodistas de las redes sociales que son quienes reciben continuamente denuncias de los habitantes cuando se registran hechos que alteran la seguridad de los ciudadanos. Todos los días tenemos mensajes internos en la cual nos manifiestan de gente de otro departamento o la gente de Venezuela que también ha llegado a hacer el incremento de robos aquí en la ciudad de Pamplona. Pues a través del contacto que mantenemos con la ciudadanía manifiestan que ha incrementado en los últimos meses y especialmente con lo que podría ser la llegada de ciudadanos venezolanos al municipio de Pamplona. Pues vemos cómo especialmente los fines de semana también en los barrios, en los sectores periféricos se viene incrementando este tipo de situaciones. La comunidad también se queja porque no existe seguridad especialmente en horas de la noche y es cuando más se sienten en riesgo incluso la población universitaria que tiene clases hasta altas horas de la noche y que incluso han sido víctimas de los delincuentes. La seguridad en el municipio de Pamplona ya no existe, ya es un municipio intransitable a altas horas de la noche ya usted no puede salir, todo el mundo tiene que guardar temprano. La delincuencia se tomó el pueblo por las mismas casas de empleo. Esta es la información que les compartimos desde el municipio de Pamplona. Continúen ustedes con más información en estudio. Dolly, muchísimas gracias a usted por ese incompleto informe que nos presenta en ese momento desde la ciudad Mitrada. En fin, los ciudadanos son los que han tenido el mensaje directo sobre lo que se vive en cada uno de sus municipios. Para rendir un análisis directo de lo que está ocurriendo vamos a establecer contacto en ese momento con el director de la Fundación Progresar. Es una de las personas que ha estado en Norte de Santander muy vinculada a la investigación de la aparición de grupos delincuenciales en los diferentes barrios y sobre todo acá en Cúcuta, en Norte de Santander, en las diferentes ciudades donde infortunadamente se hace presencia ya de grupos delincuenciales sobre todo que los jóvenes hacen parte de él. Saludamos a Wilfredo Cañizares a esa hora de la tarde a quien le damos las gracias también por tener ese contacto con nosotros. Director de la Fundación Progresar. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Astrid. A usted, muy amable por la invitación. Pues, doctor Wilfredo, la pregunta directa. ¿Percepción de inseguridad o realmente no hay inseguridad? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Cuál es el análisis que hacen? Porque las autoridades señalan que es simplemente una percepción que hay de inseguridad, que porque robaron allá entonces aquel ya se asusta. En fin, eso es lo que señalan las autoridades, que es una percepción. ¿Usted cree que es así? No, indudablemente aquí tenemos Astrid unos problemas de inseguridad y de violencia que no se pueden negar. Yo creo que el argumento de las autoridades locales y del gobierno nacional de que es que aquí los habitantes de Cúcuta y el área metropolitana tenemos una percepción equivocada de lo que está ocurriendo en la ciudad, eso no es cierto. Lo que vivimos los ciudadanos, sobre todo en Cúcuta, es el atraco callejero, es el homicidio, es el sicariato, es la desaparición forzada, es la extorsión y el secuestro y el desplazamiento forzado intraurbano que está viviendo la ciudad. Yo creo que nosotros tenemos unos problemas evidentes y reales de inseguridad que ha tenido como consecuencia unos altísimos niveles de intimidación y miedo ciudadano. Doctor Wilfredo Cañizares, en medio de esas cifras que ustedes manejan, en medio de esa investigación que usted desde su fundación entrega año a año a los medios de comunicación y a la comunidad en general, ¿qué piensa de las cifras que entregan las autoridades también? Bueno, nosotros tenemos grandes diferencias con las cifras que presentan las autoridades locales, sin negar, por supuesto, que hemos tenido momentos de descenso, por ejemplo, de los homicidios, pero en lo que no estamos de acuerdo es en el uso de esa información, porque el uso de la información maniquea distorsiona la realidad de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, la Policía Metropolitana de Cúcuta no nos dice en cuánto se ha disparado el sicariato, no nos dice cómo en 10 sectores de la ciudad hay presencia permanente y sistemática durante el último año de grupos armados y legales, no nos dice quiénes son los que están desapareciendo de manera forzada. El año pasado fueron puestas en consideración de la Fiscalía 187 denuncias de casos de personas desaparecidas en Cúcuta y el área metropolitana. Entonces, a veces, difundir la cifra fría y calculada no hace ningún bien a la situación de violencia e inseguridad que estamos viviendo. ¿Cuál cree usted que debe ser la respuesta de las autoridades frente a lo que se está viviendo en cada una de las sociedades norte-santandereanas y colombianas? Porque realmente eso está ocurriendo a nivel nacional y ustedes tienen ese tipo de análisis. ¿Cuál debe ser? El papel que jueguen las autoridades frente a este tipo de hechos. A nosotros nos parece bien que haya un proceso de fortalecimiento de la policía. Nos parece bien que las autoridades locales modernicen el sistema de respuesta ante el delito, que existan cámaras de seguridad. Lo que no nos parece bien es que se olvide del elemento fundamental que produce el robo callejero, que produce el atraco, que produce la lesión, que produce el asalto en los barrios, el robo de apartamentos y viviendas y es atacar los problemas sociales y económicos que tiene la ciudad. Yo creo que ahí hay un rol muy importante que las autoridades locales, departamentales, con el acompañamiento del gobierno nacional, tiene que diseñarse una estrategia integral de convivencia y seguridad ciudadana que ataque los distintos fenómenos y las distintas problemáticas que vive la ciudad. Doctor Wilfredo Cañizares, hay algo que realmente preocupa enormemente la sociedad civil y es que cada vez son más los jóvenes que hacen parte de ese grupo de delincuencia común en los barrios. ¿Qué lectura le da usted a esto? Insistimos en el tema, Astrid, aquí los jóvenes hay unos altos porcentajes de deserción escolar, aquí hay miles de muchachos que no pueden terminar su bachillerato, miles que si terminan el bachillerato no pueden acceder a una universidad, aquí no hay una oferta pública de empleo serio, sistemático y permanente para nuestros muchachos y muchachas, aquí no hay una oferta seria de cultura y recreación para nuestros jóvenes y todos estos muchachos son el caldo de cultivo ideal para fortalecer los combos, las mafias, los grupos ilegales, los carteles de la droga. Doctor Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, a usted, gracias como siempre por estar ahí pendiente para atender cuando hacemos este llamado desde el canal Trump para hablar de temas importantes en nuestra región. A usted Astrid, muy amable. Doctor Wilfredo Cañizares, a usted mil gracias. Pues televidentes, han sido ustedes testigos de lo que se ha venido hablando durante esa emisión de Oriente Noticias, la percepción que tienen los habitantes de esta región, lo que dicen las autoridades con respecto a la delincuencia común que se registran en nuestras ciudades en Norte de Santander y el análisis que hacen aquellos expertos que vienen trabajando desde ONGs y fundaciones sobre lo que es la delincuencia urbana y organizada en nuestra región Norte de Santander Nos vamos a nuestra siguiente pausa comercial pero ya regresamos con más acá en Oriente Noticias. Bueno, televidentes, continuamos con Oriente Noticias. Hemos hablado de la percepción de los habitantes de Ocaña, de los habitantes de Pamplona sobre lo que se vive en sus municipios en materia de la presencia de delincuencia común que de alguna manera les ha robado la tranquilidad a muchos de ellos. Han sido víctimas de los hurtos que se registran en esta ciudad y en algunos municipios también como Tibú de donde también hemos recibido alguna denuncia por parte de sus habitantes y líderes comunitarios. Pero vamos a saludar a Pilar Velázquez quien se encuentra en las calles de Cúcuta y quien también habló con los habitantes de la capital norte santandereana. ¿Cuál es la percepción que tienen los cucuteños en materia de inseguridad o seguridad de nuestra ciudad? Buenas tardes, Pilar. Adelante usted con la información. Así es, Astrid. Muy buenas tardes para usted y para los televidentes. Efectivamente, la situación de inseguridad es cada día preocupante aquí en la ciudad de Cúcuta. Es por eso que los gremios económicos han optado por implementar diferentes medidas para contrarrestar estos hechos violentos. Deben tener un equipo de vigilancia por cuenta del negocio, cámaras de seguridad por cuenta del negocio, algún método para comunicarse directamente con la policía, ya sea con la red de apoyo, con los frentes de seguridad empresarial. En la medida en que el delincuente vea que nosotros estamos trabajando para estar pendiente de todas esas situaciones, les vamos cerrando los espacios. Asimismo, hablamos con algunos vendedores de locales comerciales del centro de la ciudad y con ciudadanos quienes nos aseguran que ya les da miedo andar por las calles de la capital. Estamos que si el vecino al frente cerró y el otro también, cerramos juntos. Nosotros vemos que tipo seis y media, siete de la noche, ya las calles están solas totalmente y los otros comercios que están haciendo cierre de sus tiendas, o sea, no encuentran con un apoyo de policía. Aquí prácticamente pues, uno como ciudadano del común tiene que dejarse atracar. Esta inseguridad ha ido creciendo, no solamente en el centro, en los hogares, es que ni en el hogar está uno seguro. La Policía Metropolitana de la Ciudad de Cúcuta en conjunto con la Secretaría de Gobierno Municipal vienen adelantando diferentes reuniones en materia de seguridad en las comunas de la Ciudad de Cúcuta para poder contrarrestar todos estos hechos que se vienen presentando. Esta es toda la información por el momento con la Cámara de David Ortiz. Les informó Pilar Velásquez para Oriente Noticias. Pilar, a usted muchísimas gracias y muy buenas tardes. Pues vamos a darle paso también a nuestro periodista Raúl Garzón, quien también habló con los gremios de la ciudad, habló con la ciudadanía en general sobre si el desempleo podría ser una de las fuentes de la delincuencia en nuestro departamento. Buenas tardes, Raúl. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Pues según los expertos que consultamos, ellos coinciden de que van ligado de manera directa el desempleo con la inseguridad. ¿Por qué razones? La primera es aquellas personas que delinquen de pronto por alguna necesidad y otras que esta situación económica es aprovechada también por las bandas organizadas para reclutar personas y así ofrecer jugosas sumas de dinero para poder delinquir y cometer diferentes delitos tales como el hurto, extorsión, secuestro y homicidio. El crimen organizado en la ciudad se está valiendo de esa situación ofreciéndole unas sumas de dinero que son muy atractivas para estas personas y esto lo que está haciendo es el fortalecimiento de estas organizaciones criminales en la región. No solo del crimen organizado sino también hemos conocido situaciones en la que el mismo ELN y el EPL están veniendo reclutando ciudadanos de nacionalidad venezolana por el atractivo del cambio que ofrecen estos grupos criminales. La creación de políticas serias en lo que tiene que ver con el tema de oportunidades laborales y también de que llegue nueva inversión a la capital del norte de Santander serían las soluciones que plantean esos sectores para poder mitigar esa inseguridad planteada y radicada en lo que tiene que ver con el tema del desempleo. Astrid, hasta aquí toda la información sigan ustedes con más de este especial de Oriente Noticias. Raúl, le gustan muchísimas gracias y también muy buenas tardes. El desempleo es una de las causas que se dé presencia de delincuencia común. Y vamos rápidamente a saludar a Enrique Pertuz quien es el coordinador de la mesa de derechos humanos en Norte de Santander y quien está con nosotros acá para ya en esa parte poder brindar un análisis de personas que vienen desarrollando un trabajo investigativo en la región. Enrique, muchísimas gracias, muy buenas tardes por estar con nosotros acá en Oriente Noticias cuando estamos hablando de delincuencia común en Norte de Santander. Buenas tardes Astrid, una vez más por la invitación y ahí darte las gracias. Bueno, Enrique, percepción o inseguridad realmente, ¿qué podría decir usted durante este tiempo de investigación que lleva? Nosotros los defensores de derechos humanos estamos altísimamente preocupados, uno no sabe si es un sesgo político que viene viendo últimamente por parte de algunas autoridades del gobierno nacional. En días pasados se dio una entrevista al comandante de la policía del departamento del área metropolitana de Cúcuta donde en esa entrevista decía que algunos índices aquí en el área metropolitana habían descendido en eso hablaba del homicidio hablaba del secuestro y de algunos otros delitos y que aquí en el área metropolitana la percepción de inseguridad se daba a raíz de los whatsapps y de las redes que utilizaban las personas enviando un mal mensaje pero a esto se le suman las declaraciones que en el último consejo de seguridad del DOD del 2 de marzo el ministro del interior el doctor Juan Fernando Cristo y el ministro de defensa el doctor Villegas planteaban de que aquí lo que había era una percepción de la inseguridad cuando las estadísticas del departamento de Cúcuta y su área metropolitana demuestran todo lo contrario en el año 2016 por ejemplo el registro de homicidios en el departamento aumentó en un 45% una situación que está ahí las estadísticas en el 2015 fueron 390 homicidios en el departamento y en el 2016 fueron 507 homicidios es decir hubo un registro de 117 homicidios y para hablar de Cúcuta solamente de Cúcuta en el año en el año 2015 fueron 179 y en el 2016 fueron 272 homicidios es decir un registro de un aumento de 93 homicidios más ¿por qué las autoridades no hablan claramente sobre eso? es decir no entiende uno a estas alturas por ejemplo con esos registros por qué las autoridades tanto del orden nacional como del orden municipal y departamental están enviando un mensaje a la opinión pública de que aquí no está pasando absolutamente nada miren ustedes en el caso por ejemplo del secuestro hemos duplicado a departamento como el caso de Cundinamarca en el sentido del secuestro en el año 2015 ocupamos el primer lugar y en el año 2016 también ocupamos el primer lugar en lo que tuvo que ver con el secuestro 2015-23 2016-28 secuestros en el departamento en los dos primeros meses de enero y febrero ya hayamos 10 secuestrados en esos se han dado dos secuestros múltiples que fue el caso de Teorama y el caso de Sardinata entonces uno no entiende por qué las autoridades aquí del del departamento y las nacionales cuál es la actitud que están utilizando para intentar esconder cifras porque lo que están viendo lo que están viendo uno es es que están escondiendo las cifras que ahí están y hay ahora una situación bastante clara y es que se han registrado secuestros que al final las autoridades terminan diciendo es delincuencia común lo que ha ocurrido en Chinacota con una comerciante que fue secuestrada el padre del alcalde del municipio del Carmen que también fue secuestrado por la delincuencia común eso es lo que más preocupa si y mira Astrid preocupante eso pero también preocupante las estadísticas de este departamento por ejemplo la ciudad de Cúcuta a nivel nacional está ocupando el tercer lugar en registro de homicidios después de ciudades como Jamundí y Quibdot pero nosotros estamos ocupando el segundo lugar a nivel nacional en registro de homicidios el primer lugar lo tiene Amazonas de acuerdo al número de habitantes que tiene estamos ocupando el segundo lugar como departamento con el mayor registro de homicidios el tercer lugar en el departamento en siembra de cultivo de coca el tercer lugar en lo que tiene que ver con minas antipersonas entonces uno no no correcto y entonces uno no sabe por qué las autoridades del orden nacional y del orden regional se han encargado en estos momentos no solamente de esconder la cifra sino uno lo que ve es que como que hay una campaña en estos momentos organizada hacia la opinión pública de que aquí lo que hay es una sensación de lo que hay es una percepción y a eso se le suma por ejemplo que ahorita están intentando de venezolalizar la violencia en Cúcuta y su área metropolitana que tampoco sea bien si no podemos negar que se han presentado capturas de muchos venezolanos que infortunadamente han ingresado a Colombia a delinquir pero no solamente de la culpa de los venezolanos que llegan o sea no podemos de alguna u otra manera señalar tanto al venezolano porque muchos llegan también a trabajar si pero aquí se dan dos casos aquí está viniendo mucho venezolano a invertir y aquí la delincuencia que se está presentando aquí en relación con los venezolanos son las personas que tienen doble nacionalidad es decir que tienen la nacionalidad colombiana y la nacionalidad venezolana pero si seguimos venezolalizando la situación de los registros de homicidios aquí en Cúcuta y su área metropolitana pues aquí va a seguir pasando lo que hasta hace día se planteó a nivel internacional una organización como los boyacos 10 años delinquiendo aquí en Cúcuta y su área metropolitana y aquí las autoridades no sabían absolutamente nada que había un cartel tan poderoso por ejemplo que tenía tentáculo hasta en Europa como en el caso de España pues Enrique muchísimas gracias a usted por haber estado con nosotros y cuál sería su mensaje final a las autoridades con respecto a este tema de delincuencia común en cada una de nuestras ciudades el llamamiento a las autoridades es que que no sigan escondiendo los registros de violencia que se van implementando en el departamento porque eso no ayuda por ejemplo a desarrollar estrategias para combatir estas organizaciones el llamamiento es a desarrollar unas estrategias de utilizar los recursos el ministro del interior acaba de decir que los últimos cuatro años de santo son 85 mil millones de pesos que se han dado aquí por ejemplo para la seguridad un aumento de 170 hombres más para la fuerza pública 57 motos vehículos pero uno no ve que aquí realmente los resultados lo que tiene que ver con la seguridad y la defensa de la vida de los habitantes de la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana no se esté dando realmente como tienen que hacerlo las autoridades claro que sí pues Enrique muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde gracias a ustedes bueno pues televidentes esta es la situación que se está viviendo en nuestra región norte santandereana lo que realmente ocurre cuando los analistas que han estado tras bambalinas trabajando fuertemente por tener una investigación clara con respecto a la delincuencia común en norte de Santander televidente nos vamos a una pausa comercial pero no se vayan ya regresamos con toda la información deportiva y Félix Parada que nos entregará detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo en el Gran Santander ya regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!